Bueno, primero que todo, muchas gracias por la presentación. No creo que me ponga yo en esas categorías para nada, pero agradezco mucho, siempre me da mucho gusto poder compartir algo de mi trabajo con gente de mi país y también establecer colaboraciones. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos temas de ingeniería de defectos en materiales bidimensionales. Principalmente vamos a discutir el WS2, que es el disulfuro de tungsteno, pero ahí van a ver cómo se van a ir mezclando algunos otros materiales que son similares y que pueden enriquecer o modificar de algún modo las propiedades de estos materiales. Entonces, lo primero, pues, es agradecer a las personas que han ayudado de alguna forma a que se realice este trabajo. Son colaboraciones muy grandes. Yo quiero agradecer al grupo del profesor Mauricio Terrones porque yo trabajaba antes ahí y ahí dentro de ese grupo el estudiante Tiani Zhang, que ya se graduó, este, y dos postdocs, ellos trabajaron mucho en todos los experimentos y todos los resultados que vamos a discutir hoy. Entonces, un agradecimiento a todo el grupo, pero principalmente a ellos. Y también, pues, hay muchas colaboraciones que se han establecido algunas a través de proyectos, por ejemplo, como este proyecto EFRI, que tuvimos con RPA y era una colaboración entre varias universidades y algunos de los resultados son en colaboración con ellos. proyectos con el ARMI o con el Departamento de energía. Y estos son los profesores que han estado involucrados. Y algunos otros son colaboraciones, pues, más con amigos que no tienes el financiamiento, pero de todas maneras, pues, existe el interés mutuo y colaboras. Grupos fuertes de grupos fuertes de Brasil, por ejemplo, el profesor Marcos Pimenta. Y estas personas, pues, en general, agradecer la colaboración y también agradecer, pues, el financiamiento de estas agencias. Y nada más para hablar brevemente sobre mis intereses, pues, me gusta decir que me he movido en diferentes dimensiones, porque cuando empecé, pues, hacía puros materiales de una dimensión, que es el nanotubo de carbono, se considera bidimensional, aunque ya si te vas a la escala atómica, pues, no sería bidimensional, pero en propiedades y por muchas razones se le considera bidimensional, digo, unidimensional. Y luego nos interesamos en tratar de conectar esos nanotubos y hacer redes en tres dimensiones, de preferencia que estuvieran ordenadas. Tuvimos un proyecto y trabajamos casi en eso, en tratar de hacer ese tipo de redes. Pues, ahí fue donde se partió el nanotubo para tratar de convertirlo en una hoja de grafeno o en un listón de grafeno. Y es interesante porque justo después de este artículo, prácticamente me he dedicado principalmente a lo que es materiales en dos dimensiones. Al final de cuentas, el nanotubo, pues, es laminar, sí es de múltiples capas, pero tiene su curvatura y era muy interesante estudiar la curvatura. Aún sigo estudiando nanotubos todavía, ya menos, porque ahora todos estos materiales... Los materiales ocupan más del que utilizamos, entonces, ahora vamos a hablar nada más de este tipo de trabajos de materiales bidimensionales. Si alcanzamos, ¿verdad?, a discutir los temas, pues, siempre me gusta hablar un poco de la motivación, por qué te interesa este tema, y describir el crecimiento, cómo se hace el crecimiento y cómo se puede identificar el material. Pues, que sería lo principal, ¿no? Bueno, por qué lo haces, pero cómo lo puedes hacer y cómo puedes saber que es el material que tienes y no otra cosa, ¿verdad? Cómo se puede caracterizar. Y luego podemos hablar de los defectos. Cómo se clasifican los defectos. Les presentaré una opción de una clasificación de defectos. Después hablamos de vacancias, que serían defectos en cero dimensión. Y de opaje sustitucional, que es cuando utilizas un átomo para ponerlo en el sitio de otro átomo. Y también, este, que ese puede ser un metal o puede ser otro material muy diferente, por ejemplo, carbono. O sea, un elemento distinto. Y luego, pues, ya un resumen y un poco de perspectiva sobre lo que se puede hacer después. Entonces, existe este artículo muy interesante que probablemente muchos han leído o saben de este artículo, que es There is Plenty of Room at the Bottom, que lo escribió Feynman. En 1959 fue publicado. Bueno, por este artículo y por algo de su trabajo se le considera, por algunos, que él es el padre de la nanotecnología. Porque este artículo describe cómo los átomos, cuando se pueden arreglar de uno a uno, qué es lo que puedes hacer con materiales cuando estás trabajando a la escala anónica o nano. Entonces, este artículo también tiene este otro parrafito, donde habla de materiales laminares. Y dice, ¿qué es lo que podríamos hacer con estructuras laminares si pudiéramos controlar justamente la cantidad de capas necesarias que queremos? Entonces, también arreglar los átomos dentro de estas capas. ¿Cuáles son las posibilidades que surgirían ahí? Pues, hay ideas interesantes. Dice, pues, podríamos tener un rango de posibilidades para las propiedades de estas sustancias que sería, pues, enorme. Y, precisamente, algo de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, para hablar de lo que son, pues, los materiales laminares, uno siempre, pues, va a empezar en el grafeno. Pues, pues, tiene mucho estudio, mucha gente ha estudiado el grafeno por sus interesantes propiedades electrónicas. Pues, porque fue muy sorprendente cuando se pudo aislar y luego se pudieron crear los primeros dispositivos electrónicos, medirse las propiedades. Y, realmente, es historia reciente. O sea, esto tiene del 2004, fue que se publicó este artículo. Como saben, pues, fue el que le dio el premio Nobel de Física a Novo Selom y a Gae. Pero, más allá del grafeno como tal, pues, tenemos muchísimos artículos que ya hablan de dopaje también. No solamente así del grafeno, porque el grafeno como no tiene el gap que se necesita para, pues, para la industria de los semiconductores principalmente. Entonces, pues, la gente luego lo empezó a pensar, ¿cómo le vamos a hacer para abrir ese gap y poder utilizar todas las propiedades del grafeno? Pero teniendo el gap para poder prender y apagar dispositivos. Entonces, el dopaje surge como una posibilidad y luego se empiezan a estudiar otras aplicaciones que puede ser, por ejemplo, los transistores de efecto de campo, puede ser catálisis también, puede ser energía, aplicaciones de energía renovable. Y se empezaron a buscar otras aplicaciones que tienen su base en poder tener el dopaje. Entonces, no tener el material así como tal. Pero, después, la gente también se empezó a interesar en los materiales bidimensionales que no fueran hechos de carbono. Si no, porque por la tabla periódica, pues, es muy grande. Entonces, aquí tenemos marcados todos estos metales y estos calcógenos que se pueden unir para crear bicalcogenuros que pueden tener diferentes propiedades como este semimetal, metal, semiconductor, superconductor. Y dentro de los semiconductores, pues, hay un rango amplio de gaps que puedes tener con estos materiales. Entonces, no quiere decir que justo después del grafeno la gente haya empezado a interesarse en estos materiales. Lo que quiere decir es que, como vieron que aquel se podía aislar, ya dijeron, ah, no, pues ahora vamos a ver si estos también se pueden aislar. Así como el grafeno lo estamos aislando, lo estamos separando de todo el bulto, pues, vamos a ver si estos también se pueden y qué propiedades van a surgir aquí. Entonces, aquí nos vamos a concentrar en este metal, que es el molibdeno y el tungsteno con azufre, que sería el MOS2 o WS2. Pero aquí estoy señalando también en amarillo estos átomos, porque también los vamos a incluir en dopaje. Entonces, hay que recordar más o menos esta posición en la tabla periódica, dónde queda cada uno, qué tan lejos están unos de los otros, porque luego esto va a salir a colación más adelante. Entonces, estos materiales, pues, se utilizaban ya, se estudiaban y se utilizaban, se crecían y todo, desde antes, por supuesto. Y tienen varias fases, pero una fase que es muy estable, pues, la fase 2H. Sería para el bulto 2H y para la monocapa, pues, sería 1H, cuando nací es una capa 1H. Entonces, la vista lateral se ve de esta forma. Ves los hexagonitos y están de una red hexagonal decorada alternadamente con metal y azufre. Pero si ves la estructura de manera lateral, ahí te das cuenta que lo que parece ser una capa de un átomo, capa de tres átomos muy compactos, en donde los metales están en un plano y luego los átomos de azufre, en este caso, están haciendo un sándwich de esa capa de metal. Entonces, a esta estructura de tres capas realmente muy compacta, es a lo que le vamos a llamar la monolayer o la... Pues, esa es la que le llamamos una capa. Este, algunas personas así más puristas, pues, a eso mejor le llaman como que la tricapa. Le llaman una tricapa o dos tricapas. Entonces, nosotros le vamos a llamar, pues, que es una monocapa. Entonces, la estructura que se ha expresado en estos materiales fue la de el disulfuro de molibdeno. En el mismo año que fue en el 2010, se publicaron dos artículos. Primero el Nanoletters de Splendani y después el Physical Review Letters de MAC y de Jim Hohn, creo que estaba aquí también en este artículo. Entonces, ahí lo que se vio era que al aislar una capa, se obtenía una luminescencia muy alta en comparación con dos capas o con el bulto. Entonces, ahí al hacer algunos cálculos, se vio que la estructura del bulto, pues, es de GAP indirecto, como se conocía, es un GAP indirecto. Creo que es como 1.2 o 1.1 o algo así, electron volt. Pero, si tú repites este cálculo, puedes predecir cómo se van a ver las bandas de cuatro capas o de dos capas o de una capa. Y entonces, al hacer este cálculo, pues, ahí vieron que el GAP se convirtía en un GAP directo cuando el material iba de bulto a la monocapa. Entonces, esa es la razón por la cual el proceso es muy eficiente. Entonces, tienes una gran señal aquí. Y, pues, aquí, por ejemplo, se puede ver en esta imagen de fluorescencia. Si estás obteniendo la señal de fluorescencia de esta plate, pues, lo único que vas a ver iluminado va a ser esta región, ya que esa región, pues, es la que tiene la monocapa. Y esta región de aquí abajo, este triangulito de abajo, al ser dos capas, no va a brillar en la fluorescencia. Ahí no lo vas a poder ver. Entonces, pues, esto causó un gran revuelo. Todo el mundo, pues, se emocionó. Nos emocionamos todos. Ay, no, pues, está muy interesante esto. Entonces, pues, obviamente, al igual que el grafeno, estos materiales, este material se obtuvo de forma exfoliada, o sea, con el método del Scotch Tape. Y, pues, sí, ¿no? Es muy interesante y todo, pero, bueno, hay que tener también siempre una perspectiva. Que parece que alguien está esperando que no lo puede entrar, ¿eh? Aquí en la llamada. Adelante, doctora. Nosotros nos encargamos de esa parte. Muy bien. Sí. Hay que tener la perspectiva de, bueno, pues, sí está muy interesante usar las propiedades y todo. Pero, bueno, ya llega un momento que dices, bueno, pero para poder hacer la aplicación, pues, no puedes basarte en un cristal como este y en estar exfoliando de forma mecánica. Tiene que haber, pues, todo un estudio y un desarrollo de métodos de crecimiento y muchas cosas que se tienen que hacer para que, pues, llegues a eso que quieres llegar o a lo que causa tanta emoción, ¿no? Entonces, pues, sí, definitivamente se requiere de métodos, pues, de mucho estudio en métodos que te puedan llevar a tener, pues, un material reproducible y que se puede aplicar de forma industrial. Entonces, pues, hay muchos, muchas formas en las que se puede ahora crecer estos materiales que se empezaron a estudiar. Se pueden caracterizar de bottom-up o de top-down, dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Entonces, para lo que es el top-down, la exfoliación mecánica, que es lo que presentamos con los, con los, este, con el diurex, pues, ese es el método principal, ¿no? Que es el que se utilizó primeramente. Pero tenemos también el bottom-up, que es, por ejemplo, el Chemical Vapor Deposition o el CBD, que es el que vamos a utilizar. Hay otros, por ejemplo, este, que es el Electrodeposición, que ese es un método que se ha utilizado mucho y que te puede dar el escalamiento industrial. Es un método interesante, te puede dar el escalamiento industrial y es a bajas temperaturas, prácticamente de temperatura ambiente. Después, a lo mejor, requieres de calentar el material un poco para que se cristalice, pero sí, sí tiene como que esa, esa componente que puede ser así escalable. Luego, la exfoliación se puede hacer también en fase líquida. Y hay otros, así como, por ejemplo, este, que es el adelgazamiento con láser, que tienes un material que ya es delgadito y luego barres con un láser y le vas quitando capas hasta que te quedas con una monocapa o con dos capas, o sea, el número de capas que tú quieras tener. Y bueno, tenemos el CBD, que el CBD puede ser de muchas formas diferentes. Tienes un gas que tiene que cargar a las moléculas, moverlas, desplazarlas, que normalmente es un gas inerte. Y luego, pues, tienes que tener precursor del metal y el precursor del azufre, en este caso, del selenio, del telurio, lo que estés usando. Y esos, esos precursores, pues, pueden estar prácticamente en este estado sólido, líquido, gaseoso. Para el CBD más tradicional, pues, se utilizan precursores que están en gas. Y nosotros utilizamos, pues, de todo, gases o líquidos o polvos, polvitos o pellets para crecer. Este es un método que hasta cierto punto tiene escalabilidad, se puede controlar y es muy versátil. Es un método versátil. Tienes todos tus precursores que puedes variar qué precursor utilizar, puedes variar concentraciones, temperatura, la presión, o puede ser la presión atmosférica, baja presión, sustratos. Puedes usar muchísimos sustratos. Y, pues, hay una cantidad muy grande de cosas que puedes hacer. Al mover los parámetros de esta técnica, por ejemplo, puedes afectar la calidad de la cristalineidad de los defectos. Puedes tener dopaje. Al mover estos parámetros, puedes afectar la fase, obtener la fase 2H, obtener fases que no son tan estables como, por ejemplo, la 1T o la 1T prima, que existen también, pero no son tan estables. A lo mejor de esta forma las puedes obtener. El número de capas, o sea, si tú tienes una temperatura alta, a veces bajando la temperatura o subiendo la temperatura, puedes aumentar el número de capas. El tamaño de grano cristalino, o sea, un montón de cosas que se pueden ir variando utilizando pues el método de CBD y cambiándolo, irlo cambiando. Entonces nosotros crecimos el WS2, es un material que no se... O sea, la primera vez que se aisló en Monocapa no fue utilizando exfoliación mecánica, sino fue directamente por crecimiento. Nosotros, a pesar de que realmente los cristales los teníamos ahí en el laboratorio, pero no, pues no, no lo exfoliamos. O sea, lo primero que hicimos fue hacer esto mejor, tratar de buscar una forma en la cual se pudiera crecer directamente. Exactamente. Entonces, el método que seguimos, el cursor, inicialmente eran polvos de óxido, entonces se metía un evaporador térmico, esos polvitos, y se evaporaban sobre un sustrato. Entonces, ese sustrato contenía una capa delgada de óxido, y esa capa delgada de óxido es la que se metía en el horno. Después, aquí están unos polvitos de azufre que se calientan independientemente de este centro, de este horno, y así simplemente se pasa un flujo de argón, en este caso, el gas inerte, y obtuvimos crecimiento de islas triangulares de WS2. Entonces, aquí pongo la foto de Humberto Gutiérrez, que era un compañero que teníamos, que él es el autor principal de este artículo, pues fue un trabajo muy bonito, al sacar este material, de inmediato, pues a buscarle rápido rama, y pues aquí la señal del bulto es consistente, esto es un polvo, nada más para comparar, es consistente con gaping en directo, así como sucede, pero para la monocapa, ahí sí tienes nuevamente una transición a gap directo, y tienes una fotoluminescencia que es muy alta, crece mucho la señal de fotoluminescencia, aquí en esta gráfica tenemos señal de una capa, de dos capas, de tres capas y de bulto, y la de, aquí ven cuántas veces le estamos aumentando, para que puedas verla, ya no la podrías ver, o sea, en esta misma gráfica, porque pues la, la señal es muy alta, y también les mencionaba, pues aquí se confirmó esto, y también, pues verla, el WS2, cómo sería su señal de Raman, este artículo es muy importante para nosotros, porque normalmente, en general, cuando veías un espectro de Raman de WS2, se veía más o menos así, siempre, en la mayoría de los artículos que estaban ahí en la literatura, entonces nosotros utilizamos otro láser, que es un láser verde, para irradiar la muestra, y obtuvimos este espectro de abajo, es muy rico comparado con el de arriba, tiene un montón de señal, entonces, esta intensidad tan alta la puedes ver de inmediato, porque el pico sobresale del pico A, si ves el espectro de arriba, pues la intensidad es igual, o inclusive este pico está más chaparrito, pero aquí estás viendo, no, pues sale un pico totote, y eso te indica que este material es una monocapa, eso lo vimos de una manera como tipo, pues fenomenológica, estás viendo que todas las monocapas, pues te dan esa señal, entonces, pues debe de ser así, pero para poder entender eso, pues sí se requirió de mucha colaboración con personas que simularan el material, simularan el espectro de Raman, para tratar de comprender por qué razón teníamos ese pico ahí tan alto, y todo eso está detallado en este artículo Scientific Reports del 2013, ese artículo, pues es, tiene acceso universal, o sea, cualquier persona además le da clic y esa persona puede verlo, no tienes que pagar nada por tener acceso a esta revista, entonces ahí se detalla todo lo del, lo del, está muy interesante, entonces esto tiene como una analogía con el grafeno, porque el grafeno también, ahí tienes el pico G que aparece alrededor de 1300, y luego tienes la banda 2D, y la banda 2D es la que es muy intensa, y al compararlas, pues ahí claramente puedes ver si tienes grafeno, o si tienes fuel layer grafeno, o sea, que tengas muchas capitas, si no tienes esa relación de intensidades en el Raman, eso ya inmediatamente te indica que no tenías grafeno, y eso ayuda mucho porque cuando tienes la caracterización así tan sencilla de, bueno, claro, sencilla, si tienes ese láser, si no tienes ese láser, pues no lo puedes hacer, pero también se puede hacer en otras formas, porque también puedes medir la diferencia entre las dos frecuencias que tienes aquí, y eso también te puede indicar si tienes la monocapa o no, pero ya eso ya es más complicado, porque ya te va a implicar que tienes que hacer fitting de picos y otras cosas que, pues ya se complica un poco, ya no está en directo como simplemente verlo, así, entonces, pues también se descubrió que este material presentaba fotoluminiscencia que no era parejita, como el MOS2 que la fotoluminiscencia era pareja, este material presentaba señal muy alta en las orillas, aquí como pueden ver esto es un mapeo, y aquí el punto uno, dos, tres, cuatro, cinco están marcados aquí, entonces aquí el punto cinco que es en esta esquina izquierda, el pico está por acá, está muy alto, el uno no quiere decir que sea cero, el uno es en el centro, aquí no se alcanza a ver, pero es por la escala, pero realmente sí hay fotoluminiscencia ahí, lo que pasa es que por la escala ya se te va muy abajo porque la del cinco era intensísima, entonces para tratar de descubrir esto, bueno, pues por qué, por qué tenemos esta señal así, o sea, por qué, por qué tan intenso en la orilla que es lo que está pasando, está en muchas posibilidades, puede ser que el número de capas a lo mejor está influyendo, entonces investigamos eso y no, pues nos dimos cuenta que no, que el número de capas no, que es igual todo es monoleye, después, pues qué defectos, puedes tener unos defectos que te están generando esa o esa fotoluminiscencia muy intensa y pues entre los defectos pues puede ser a lo mejor una, tipo una oxidación o un efecto del sustrato que a lo mejor no está bien sentada el material ahí en el sustrato o que tengas algún contaminante por ahí o en el sustrato o entre los precursores, etcétera, ¿no? Entonces ahí estuvimos un tiempo tratando de averiguar cuál es la razón de esto, entonces esto ya motivó más todavía el estudio de defectos en estos materiales y esta es la clasificación que mencioné al principio que digo, bueno, pues hay defectos que pueden ser de cero dimensiones o de una dimensión o de dos dimensiones y de cero dimensiones pues el más así clásico pues sería la vacancia o el agregar el adátomo el agregarle un átomo así, un solo átomo a tu material es que la vacancia pues es muy común en estos materiales y en otros materiales y luego ya tienes lo que es el dopaje sustitucional que es quitar un átomo de la estructura y tú ponerle otro átomo que tú quieras de otro tipo para que lo puedas diferenciar otro tipo de defectos estructurales y luego ya pasas a los de una dimensión que son muy interesantes porque puede ser una línea completa de defectos en este caso sería por ejemplo las fronteras de grano del cristal o si no las orillas puede ser las orillas de los triángulos o las orillas de algunos listones y también ya si te vas a dos dimensiones pues puede ser doblar o enrollar estos materiales y también apilarlos en metrostructuras que ahora hay mucho mucho estudio de eso de apilar dos materiales diferentes o ya de plano irte a lo que es el sólido de Van der Waals que es ponerle una capa de una capa de otra una capa de otra y le pones de todas las capas que tú quieras grafeno hexagonal boronaitre que hay más tenemos el WS2 y así creas un un sólido pues completamente artificial un material que no existe en la naturaleza y que tú ahí pues tú apilas y tú lo pones como tú quieras en el orden que tú quieras para generar pues propiedades físicas interesantes entonces vamos a tratar de discutir este brevemente algunos ejemplos por ejemplo el más clásico que serían las vacancias hasta ahora yo les he hablado de fotoluminiscencia como si fuera un pico un pico intenso y ya pero en realidad pues si estudias la fotoluminiscencia a fondo tiene una estructura fina que puede tener un montón de señales pero si no lo haces a baja temperatura pues a lo mejor no las puedes ver esas señales entonces varios grupos habían estudiado ya los exitones que se llaman bound que son como ligados exitones ligados eran transiciones que se veían en estos materiales por ejemplo en MOS2 y en WSE2 entonces nosotros estudiamos la fotoluminiscencia de forma espacial en un flake de WSE2 y nos dimos cuenta a bajas temperaturas y nos dimos cuenta que había como que dos señales una señal que estaba casi en todos lados que aquí aparece en este en este panel que correspondería pues al pico más intenso que se le llama el neutral exitón exitón neutro pero luego vimos que estaba este hombro aquí este que surge en el en el material solamente a bajas temperaturas y ese solamente lo encontrábamos en las orillas como que en el centro pues no no se veía pero en las orillas del material ahí es donde se encontraba de forma consistente este y al analizar a mucho detalle este material aquí este Fujizawa fue el que hizo esta microscopía muy bonita pues ahí se dio cuenta que en el centro del flake pues no tienes casi muchos muchos defectos y tienes algunas vacancias pero no tantas pero luego en la orilla en estos en estos cristales había muchas vacancias de azufre entonces ahí claramente estábamos viendo que donde no tenías tantas vacancias no no estaba la señal esa del baón de exitón y donde había muchas vacancias sí estaba pero eso pues no sería suficiente para uno ya decir que debido a esas vacancias es que tienes esa señal porque a veces pueden entrar otras cosas en juego y no es tan sencillo así como nada más decirlo y ya entonces también aquí puedes ver pueden ver simulaciones estas son imágenes experimentales las de la izquierda simuladas la de la derecha entonces se hace se hace una línea para ver el perfil de intensidad y ahí puedes ver las variaciones en el perfil de intensidad y a definir si tu vacancia es de azufre o si tu vacancia es de tungsteno o si la vacancia es doble o sencilla al analizar este con mucho cuidado estos perfiles es que puedes lograr definir cómo está tu material esos análisis son complicados y se necesita muchas veces repetirlos mucho porque las variaciones en la intensidad no son suficientes como para que así de inmediato digas ah no pues aquí esta es una vacancia de tal tipo entonces a veces se necesita más estudios y repetir mucho para asegurarse de que efectivamente tienes lo que crees que tienes entonces prácticamente la moraleja de esta parte de la plática es decirles que este tipo de defecto que es la vacancia crea un estado como que en medio del gap se hicieron también cálculos de DFT y se vio que sí que estos defectos de la vacancia pueden generar un estado ahí en medio y por eso se ve esa señal y también para demostrar qué tipo de señal es si de veras es un bound exiton o no lo es hay varias formas que se pueden hacer una es esta que es analizar la intensidad de la señal que se ve aquí por ejemplo con respecto a la intensidad del láser a la potencia de tu láser y ahí puedes ver es una forma que está establecida para otros materiales para ver qué tipo de emisiones y si tienes una que sea menor de 0.5 pues si quiere decir que de este coeficiente alfa perdón puedes decir que es un bound exiton si es mayor ahí puedes decir no pues no sé esto es un trion esto no es un bound exiton entonces todos estos estudios se hicieron a baja temperatura contra temperatura o sea moviendo la temperatura y moviendo también la potencia del láser y haciendo muchos fittings y todo se pudo ver entonces en general pues ya la moraleja sería esa que tú puedes directamente hacer cambios en la estructura electrónica del material nada más por el hecho de meter vacancias en un material otro tipo de de defecto que es el de dopar con metal de transición pues esto lo hemos estudiado mucho el caso extremo sería por ejemplo este es una mezcla prácticamente una mezcla de ms2 ms2 con ws2 más no es una mezcla aleatoria a nivel atómico no es aleatoria ni tampoco anisotrópica entonces nosotros juntamos los precursores realizamos el experimento nada más mezclamos los precursores en polvo nos pusimos en presencia de de la azufre a alta temperatura y ahí se se hizo el crecimiento o sea se logró el crecimiento pero al analizar las islas nos dimos cuenta que había cierta direccionalidad en el dopaje o bueno si le puedes llamar dopaje porque realmente pues la razón ya sería muy alta ya no estás en bajos porcentajes entonces aquí no sé si alcanzan a ver quizá no pero bueno se alcanza a ver en el rojito se ve mejor unas líneas como que cierta dirección en este sentido y aquí se veía en este sentido y en el panel G en este sentido y estos son las orillas de los lados de este triángulo de aquí entonces lo que vimos era que los átomos de molibdeno se ordenaban en tiras cuando te ibas a las orillas del material en el centro había menos menos cantidad de molibdeno entonces no no se veían claramente esto direccionalidad para ningún lado pero a las orillas había más molibdeno más átomos de molibdeno y tenían direccionalidad otra cosa interesante que abajo sopajes también pudimos ver que el molibdeno cuando viene a dopar al disulfuro atunzeno se acopla con defectos de vacancia de azufre o sea que la vacancia de azufre que está ahí cerca de la orilla de la isla como que atrae al dopante que en este caso es molibdeno estos dos artículos tanto este como este son en colaboración con la profesora Nassim Alem que ya hace mucha microscopía y los dos son nanoleters uno es del dos a los dos parece que son en el 2014 2016 y 17 2016 y 17 son estos nanoleters donde estudiamos la direccionalidad y luego estudiamos la la el acoplamiento entre defectos eso se nos hizo muy interesante y lo hemos seguido viendo ese acoplamiento en otros materiales después quiero hablarles de nuevas formas en las que empezamos a hacer el dopaje que hasta ahorita pues eran puros polvitos utilizar casi todo precursores en polvo pero hay un método que es el método con precursores líquidos en el cual recubres algún sustrato de alguna solución que contenga el precursor y luego la sulfurizas y después de aquí puedes obtener materiales que crece pueden crecer delgados o más o menos delgados este fue el primer artículo que yo vi es del 2012 me parece o del 11 2012 es es un nanoleters y pues este método es versátil si antes de de recubrir el sustrato le pones como unas semillitas de algún otro material pues puedes crear patrones o sea que solamente crezca alrededor de esa de esa semilla que tú que tú pones ahí y bueno ya ya yéndose muy allá pues se ha logrado hasta la fabricación que le llaman el roll to roll es este una fabricación continua de de este material prácticamente a nivel industrial utilizando precursores líquidos entonces el precursor líquido pues lo empezamos a usar recientemente para lopaje pero no quiere decir que sea algo así súper nuevo porque ya desde los inicios del 2012 por ahí ya se han estado utilizando los precursores líquidos entonces el método nada más para para aclarar pues tú tienes una solución que tiene que contener a tus precursores y la la pones en la depositas en un sustrato nosotros lo hacemos por spin coating entonces el sustrato pues gira a dos mil quinientas revoluciones por minuto algo así o a dos mil o a tres mil y a ese momento nosotros goteamos ahí la solución se crea una capa muy delgadita y después ese sustrato entra al horno y se sulfuriza con el con el vapor y la diferencia pues va a ser la temperatura a la que haces este este proceso y qué concentraciones de los de los materiales vas a utilizar entonces para la selección de de los dopantes pues de preferencia si vas a dopar por ejemplo el tungsteno el disulfuro de un seno pues no usar este material que está aquí al lado porque va a ser muy difícil por microscopía ver la diferencia entre ambos o si quieres dopar el WS2 pues a lo mejor te conviene más utilizar pues el vanadio ¿no? por ejemplo está muy alejado entonces ahí sobresaldría mucho en la microscopía y no sería tan complicado de observar entonces esos son algunos de los factores que influyen en la selección de los dopantes y también bueno que encuentres un compuesto bueno que se pueda disolver en agua que contenga ese dopante y luego ver qué tal funciona ¿no? entonces esto lo lo pudimos lograr para para el hierro entonces son este flakes de WS2 dopados con hierro y estudiamos las propiedades de fotoluminiscencia estudiamos las propiedades de Raman y se estudió la microscopía ahí también se hicieron estos perfiles que les comentaba de intensidad de 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 esas imágenes de transmisión y luego ya hay pues las diferencias en si es realmente el hierro ahí en este caso que es el dopante de hierro o o si simplemente es una una vacancia de azufre y todo esto se tiene que apoyar también en simulaciones imágenes simuladas y perfiles de intensidad simulados y también este esta diapositiva es importante porque aquí pudimos lograr hacer una pues un un control de lo que de la cantidad de dopaje que metes en tu material a veces pues si tú le quieres poner más precursor pero en realidad el material no acepta más dopante aunque tú le pongas más entonces el hecho de que dices no pues le pongo más y seguro se va a dopar más eso no es automático muchas veces pues eso simplemente no pasa entonces sí es importante que hagas bien la prueba y te des cuenta si eso sucede y si es reproducible y la buena noticia fue que sí sucedió y fue reproducible entonces se logró este material con de dopar con hierro y con concentraciones o sea bien diferentes las puedes ir subiendo también se logró este disoforma molibrena con renio que también tiene que estar separadito sino de otro modo pues estaría muy difícil verlo aquí sobresale muy fácilmente pues porque es un átomo más grande entonces va a sobresalir y el caso más interesante que tenemos reciente pues es el de vanadio porque el vanadio pues tiene mucho mucha emoción ahí porque como además es magnético entonces pues ahí queríamos ver si introduciendo un poquito de dopaje pues también se podía hacer magnético este proyecto estuvo más difícil porque batallamos un poco con el con el vanadio por aquí tengo una diaposición donde hablo de diferentes precursores utilizamos empezamos con el vanadoceno yo trabajé en el doctorado entonces pues vanadoceno pero no no nos fue muy bien también utilizamos el vanerium pentoxi que es el que pentóxido de vanadio que es un material súper interesante que se utiliza en catálisis bla 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 y yo tenía un amigo que hasta lo tenía ahí y también lo hacía cálculos con este material entonces aquí pueden ver algunas de las de las opciones de precursor que utilizamos y qué sucedió entonces por ejemplo el el pentóxido de vanadio pues en primer lugar no era muy estable altas temperaturas y no tuvimos sencillo entonces no lo puedes manipular en el ambiente entonces pues es un precursor que para qué te complicas la vida si puedes conseguir otro que no sea sensible al ambiente así que por fin ya le pegué con este mero que fue el BOSO y este sí tuvimos muy buenos resultados las islas crecían bien no crecían crecian grandes se demostró el dopaje y tuvimos también colaboración con con este grupo del profesor Saptar Shivas que hace devices hace dispositivos hizo muchísimos dispositivos y vimos cómo el dopaje se puede controlar y el material se convierte en un material ambipolar en lugar de tener solamente conducción tipo N tienes conducción tipo N y tipo P cuando agregas mucho dopaje y pues ahí están imágenes de transmisión luego tuvimos una buena colaboración con el grupo de FAN en Florida para ver la señal magnética de este material ahí súper interesante pues este se ve un poco pequeño pero pues fue una gran cosa porque esto es a temperatura ambiente entonces pues estábamos muy emocionados vimos que al agregarle el dopaje pues no ya no subió mucho si ven aquí la señal desaparece cuando agregas el dopaje 8% y la mejor señal que tuvimos fue a 2% entonces también tuvimos colaboración con Crespi de Penn State que hizo cálculos de estructura electrónica para tratar de ver qué es lo que pasaba con los momentos y pues ahí vimos que los momentos locales se pueden anular cuando los los átomos de vanario están muy cerca cuando formas pares que están muy cerca al parecer se anulan y entonces esa es la razón así de manera intuitiva por la cual el o sea el magnetismo el ferromagnetismo va a bajar cuando aumenta mucho el dopaje no quiere decir que mientras más dopaje le eches va a tener más señal ferromagnética estos resultados son muy interesantes es un trabajo de muchas personas y que no crean que sí que nos costó que nos lo publicaran porque ahí vimos tantas vueltas luego nos cayó la pandemia ahí estamos con las revisiones y todo pero bueno al final pues sí salió en esta revista que se llama Advanced Science y pues ojalá que si les interesa pues ahí ahí lo pueden leer y bueno pues en conclusión ya hay que ir terminando porque ya se nos está haciendo tardecito pues utilizando Sodium Collate el el precursor de Tumsteno que siempre utilizamos que es el mismo que siempre utilizamos y esta este compuesto de BOSO podemos obtener estos materiales de de WS2 dopados con manadio que presentan señales magnéticas y que puedes dopar hasta el 15% que es una cosa súper alta que le puedas meter tanto al material y que siga aguantando por la estructura y que presente pues el magnetismo a a temperatura ambiente y ya nos vamos a brincar la parte de carbono que yo muy tarde y pues en en un resumencito pues hablamos de de métodos de polvo para para crecer materiales y hablamos de de las señales de fotoluminescencia de Raman y hablamos pues de transmisión también y luego en cuanto a los defectos pues hablamos de los de los vacances de azufre de cómo pueden crear estados en medio del gap de cómo los precursores líquidos nos pueden ayudar mucho a crecer materiales y hacer una modificación casi pues a tu contentillo no le quieres poner esto le quieres poner aquello es un método muy versátil y noble irreproducible y pues muchos resultados se pueden obtener ahí y luego el caso especial del vanadio que pues tiene la señal magnética pues ahorita estamos muy emocionados con ese material y ya al carbón ya no llegamos pero pues se los debo para la siguiente y de las perspectivas pues simplemente ahora como hay tanto interés en crear estos sólidos artificiales de undervales pues mientras más materiales tengas en tu librería de materiales posibles que puedas apilar pues es mejor ¿no? entonces aquí estamos tratando de estudiar nuevas propiedades estudiar nuevo material nueva física y también ver luego más allá que puedes hacer con ellos y los combinas unos con otros y pues ver como todo todo lo todas las predicciones y todo lo que sea especulado en estos materiales pues tratar de acercarse un pasito más a todo eso y ya aquí le vamos a parar les agradezco muchísimo la invitación aquí un pequeño comercial de mi universidad aquí bueno este es el grupo con el que trabajo ahora estos son mis estudiantes y cuando yo acepté la oferta de trabajo justo después de eso recibimos la noticia de que un profesor de química que es Stan se ganó el Nobel de química ahí en el 2019 pues entonces pues ya me emocioné mucho dije no pues si ya definitivamente que si me voy para allá y pues muchas gracias al profesor Alfredo por la invitación y pues aquí podemos platicar algunas preguntas o comentarios que pudieran tener muchas gracias doctora Ana Laura por su presentación abrimos la sesión de preguntas ya saben quien quiera levante la manita y yo les voy cediendo el turno a ver tenemos una pregunta por Luis Santillán adelante Luis hola buenas tardes doctora Ana muy buena presentación si me gustó el trabajo que están haciendo mi pregunta es más al momento de de buscar un material para por ejemplo par si también se buscó que hubiera preferencia en el tipo de bang up que que genera este este compuesto ahí es muy interesante la colaboración con los compañeros que hacen simulación hay mucho trabajo basado en simulaciones de otros o sea está muy difícil que tú digas no pues le voy a meter este hierro o le voy a meter vanadio y seguramente que el gap va a cambiar de esa forma pues está complicado es muy importante tener siempre la colaboración de los compañeros que hacen la simulación y muchas de las predicciones pues a veces no están muy atinadas pero muchas veces te acercan y te pueden guiar mucho cuando tienes algo así este una una meta así específica de decir bueno yo tengo este gap de dos y lo quiero que sea de 0.5 que puedo hacer para que eso suceda y eso prácticamente pues se hace entonces inclusive la hasta la la agencia aquí que da dinero que es la NSF a veces hasta promueve ese tipo de colaboraciones basadas más en pues en simulaciones y en predicciones teóricas que después los experimentales nos ponemos a trabajar y tratar de ok si no está bien muchas gracias gracias Abraham Alejandro adelante con tu pregunta hola buenas tardes doctora muchas gracias por su presentación lo que le quería preguntar me quedó curiosidad y un poquito y duda en por qué aparece ese como patrón de direccionalidad en el momento de de el 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 descubrimos que el método tiene mucho que ver la la respuesta corta es que no sé pero descubrimos cómo no lo puedes obtener o sea si tú lo quieres obtener este patrón tiene que ser como como fuera del equilibrio no si haces otro tipo de de crecimiento de este material que por ejemplo se se le llamaría las solid solution que le llaman solid solution es que realmente está bien mezclado y que está totalmente homogéneo y que está totalmente anisotrópico son eso es un un método que dura puede durar tres semanas puede durar un mes un cristal creciendo es súper lento y cuando tú creces este cristal de molibdeno tunsteno por ese método no tienes esto esto no se obtiene en aquel caso tienes el solid solution perfecto totalmente aleatorio y de hecho está está publicado entonces definitivamente el método pues si tiene que ver porque si utilizas esos métodos así tan lentos no te va a salir esto y otra cosa interesante es que bueno esto lo hicimos con polvos sin embargo esto lo pudimos reproducir por método también de CBD pero utilizando precursores líquidos entonces definitivamente que pues tiene que ser relacionado con el método y no tanto con el precursor porque con ambos precursores que utilizamos de todas maneras nos salió muy parecido y luego también pues esto de la de la vacancia que se asocia con con el dopante pues también lo hemos visto en un montón de materiales de estos que presentamos aquí entonces si no no sé por qué sucede esto pero lo que sí sé es que aquí sucede y no sucede con con otros métodos que son lentos que son como el que se llama chemical vapor transport que es el que se utiliza para crecer los cristales grandes pero sí sí es muy buena pregunta y puede tener muchas implicaciones este tipo de direccionalidad en las propiedades de este material muchas gracias por la pregunta muchas gracias por la respuesta muy muy curioso el fenómeno sí adelante Alonso Cantú con tu pregunta gracias muchas gracias por la presentación muy muy interesante la verdad todo lo que nos compartió y se ve el esfuerzo y el tiempo que le han dedicado mi duda va en el slide creo que es la 30 hablan acerca de cómo industrializaban un proceso sí este sí 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 y me quedó la duda o sea ahí utilizaban ah ok ya vi sí lo del CBD es que mencionaba que tenían ciertas como dificultades para industrializarlo entonces me da así como la curiosidad de qué dificultades tuvieron y cómo las afrontaron sí todos estos artículos es el como que lo que se hizo antes de que nosotros empezáramos a trabajar con los líquidos esto se los presento para que vean cómo desde el 2012 ya la gente andaba trabajando con con precursores líquidos nosotros en ese tiempo estábamos con polvos sólidos con o con films no con líquido pero se pueden hacer todas estas cosas esto ya fue más reciente me hace que fueron los coreanos los que hicieron esto es este Advanced Materials del 2018 me parece sí 2018 creo que es este y aquí el el se utilizan dos pues como rollitos tienes un oil de níquel que aquí se presenta entonces lo le le gotean el precursor arriba y luego lo lo prensan entre los dos rollos para quitarle el exceso y que no quede tan pues así tan gruesa la capa me imagino que lo harán despacio para que no no se caiga todo y luego lo lo meten así al horno ahora sí que se lo mete al horno y luego ya sale y sigue dando la vuelta nunca cortas el rollo entonces pues no pues es un es un gran logro esto que lo hicieron realmente este tipo de trabajos pues también se basan en el grafeno a pesar de que el grafeno no no necesita un precursor líquido sino que ahí es con gas pero de todas maneras todo este tipo de trabajo también siempre tienes el grafeno ahí de referencia y puedes ver qué es lo que se ha hecho con el grafeno para luego tratar de de ver tú cómo lo vas a adecuar con otros métodos por ejemplo el método de a ver si lo tengo por sí el método del este del del emo CBD ahí se utilizan precursores realmente son de polvo pero vienen en unas capsulitas así selladas y lo que mide es nada más es el flujo de lo que de gas que pasas por esa cápsula sellada para sacarlo y para que esté en contacto ahí con tu crecimiento este se utiliza mucho en escalamiento porque o sea tienen más posibilidades para escalamiento ese método pero les cuesta muchísimo trabajo la optimización se tarda mucho mucho en optimizar o sea es complicado pero una vez que los que tengan orden cristalino y entonces se orientan todos los cristales y luego se pueden unir y crear una hoja parejita que no tenga fronteras de grano o que tenga virtualmente muy poquitas fronteras de grano y que sea pues de gran tamaño entonces esa sería por ejemplo una forma con el emo CBD pero sí está está bastante difícil pero sí pues sí se ha logrado así en escalas aún pequeñas pero hay mucha gente que está tratando de escalar ese por ejemplo y este tipo que nosotros hacemos pues el flake tiene un tamaño definido tú lo puedes aumentar pero solamente hasta cierto grado o sea ahí lo que hablaríamos sería más bien de escalamiento de repetirlo o sea de que lo puedas hacer y que hagas una un área grandecita donde tengas muchísimos de esos cristales pero no sería un un film completo con estos métodos con estos que presenté no hay otros que sí hemos hecho que sí podemos hacer capas así más completas pero con estos no entonces sí siempre surgen así problemas sino también a los industriales pues ya le sabes con que tus 800 grados o tus 1000 grados no pues lo ya dicen no pues sácate porque a mí no me interesa pues un proceso de temperatura tan alta y lo va a ser muy caro entonces pues también del mismo modo pues cuando se piensa en tratar de industrializar todo pues también hay que pensar en bajar la temperatura que también nosotros tenemos trabajo en eso en tratar de bajar la temperatura de estos procesos pues sí pueden haber muchas complicaciones y sí la verdad eso del escalamiento es difícil y yo prácticamente no me dedico a eso pues sí admiro a la gente que tiene la paciencia y pues eso es lo que al final nos va a llevar a donde queremos pero sí tiene que haber primero el estudio de la base de todo pero sí esas son algunas de las dificultades que podrían haber increíble muchísimas gracias y felicidades por todos sus trabajos y esfuerzos que han realizado muchas gracias muy bien tenemos una pregunta de la doctora Raquel Mendoza adelante doctora sí gracias buenas tardes doctora Ana Elías gracias por la presentación a mí me surgieron algunas dudas respecto a la diapositiva número 19 allí mencionó este acerca de los bordes y las vacancias que se generaban y este mencionó también que había una pasivación de los bordes en este y cómo logran esa pasivación pues aquí hay unos hay varios artículos me parece que hay uno el primero que yo me acuerdo es uno de óxido de zinc precisamente es óxido de zinc que se hizo es un estudio que se hizo con ribbons son listones de óxido de zinc que son nanoleters y está muy bueno ese trabajo porque se se logra ver cómo cambiaría o sea ahí tienes pues el como quien dice un campo de juego abierto puedes hacer lo que tú quieras ahí en la teoría pues le pones lo que tú quieras y todo vas viendo cómo se comporta pero lo que sucede de forma experimental para tratar de hacer una pasivación nada más habría que controlar la presencia de de lo que quieres utilizar para pasivar a que en qué momento entre en contacto con tu material por ejemplo si lo saco del horno y lo dejo ahí y luego lo quiero exponer pues a lo mejor ahí ya no nos funcionaría pero si justo antes de que termine el crecimiento lo expones a lo mejor si se puede lograr la pasivación todos estos son pues ejemplos de defectos que se han estudiado y la pasivación y los edges o sea las orillitas estaban muy como que muy presentes y muy latentes siempre pero en el caso de los de los listones de grafeno porque ahí como lo que se estaba intentando en ese momento era abrir el gap del grafeno ahí se vio como los ribbons de cierto tamaño que eran muy delgaditos así delgaditos creo que eran de 2.5 nanómetros o alguna cosa así muy delgaditos pero que tenían que tener cierta orientación en el eje digo perdón en la orilla pues iban a abrir o no abrir el gap o sea que si tenías me parece que era el zigzag era el que abría el gap y el armchair no entonces ahí pues se hablaba de edges como controlar los edges y en este artículo en la clasificación de 1D se habla también de eso de la orilla como tal y además de la pasivación de la orilla entonces nosotros si logramos una vez ahí medio medio sin querer queriendo hacer una pasivación parece que fue con oxígeno pero fue una isla que se nos rayó o sea fue un accidente no fue algo que ah déjame hacer esto experimento fue un error de alguien que le dio así con una con una pinza a la muestra y se rayó entonces como que se expuso en un momento sensible al oxígeno y ahí se logró no me interrumpa mi vida y ahí se ahí se logró la pasivación y de hecho cambiaron las propiedades de fotoluminiscencia súper interesante no pues ahí vamos vamos a tratar de reproducirlo no pues cuando lo reproducíamos o sea eso sí no lo pudimos reproducir pero sí es un es una pues interesante o sea de ahí le puedes sacar un montón de cosas puedes cambiar alterar a los materiales mucho pues porque ahí tienes mucha orilla y poco poca superficie ¿no? mucha orilla mucha orilla entonces cualquier cosa que le hagas a la orilla pues ya te va a afectar mucho lo que son las propiedades físicas sí sí precisamente por eso es la pregunta por esa parte de control este que ustedes puedan tener para saber la estabilidad del material ¿verdad? sí 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 este y respecto a la a las vacancias que se provocan al hacer el dopaje existe un patrón o fueron aleatorias esas vacancias doctora no las vacancias sí son aleatorias esas sí están más o menos regadas lo único que es pues cosa que tiene cierta frecuencia más en un lado que en el otro es en las orillas puedes hacer una analogía como decía no pues se me está acabando ya el material entonces ya lo último que crece que son las orillas pues ya no están bien rellenitas digamos eso sucede mucho de las vacancias este se observa prácticamente pues en cualquier material que uno crezca pues las van las vas a tener pero ya cuando tienes una densidad alta es porque estás haciendo algo para para crearlas ahí sí 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 se ven más en las orillas pero por ejemplo son cosas que va va uno observando y si yo quisiera bueno pues déjame ponerlas en el centro mejor pues ahí por crecimiento estaría muy complicado ahí más bien tendrías que acudir pues a a un un método de dos pasos que sería primero crecer y luego irradiar la muestra para crear los efectos y ahí sí ya los creas donde tú quieras sí este y bueno una una última pregunta mencionó usted acerca de la relación con los dopantes para hacer poder elegir una un átomo para para realizar esa selección este y me pone ahí creo que la la tabla periódica sí aquí está ahí este en los estudios que ustedes han realizado encontraron algún este por ejemplo el no fue el pentóxido de vanadio ese no no le funcionó como usted quería fue el el que tiene sulfato ¿no? sí ajá este y en ese el vanadio en este caso dice que consideran que bueno que sean solubles en agua un peso atómico alto ¿verdad? este o sea la diferencia y por eso cree que le funcionó en el caso en el caso del del vanadio no pero al final no 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 esto es para hacer la vida de uno más sencilla porque realmente el estudiante ahí por ejemplo no siguió el el pues la sugerencia de hacerlo con tú usted ¿no? y el primero fue con molibdeno pero molibdeno a vanadio sí creció el material pero estaba bien difícil de caracterizar de hecho por aquí está creo que esa sí la incluí aquí a ver a lo mejor no la incluí o si la incluí ah no estaba antes creo no ya quién sabe dónde quedó ah está más adelante a ver ahorita sale ahorita sale aquí está este es en 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 molibdeno molibdeno las islas crecían bien feitas pero sí crecían y sí parecía que eran de una capa sí se batallaba para reproducir pero pues está bien difícil ahí de verlo esta esta diapositiva la agarré de una reunión de grupo donde estábamos discutiendo el tema esta diapositiva del estudiante y aquí apuntaba dice no pues aquí aquí lo que veo pues es que parece que es esto parece que es aquello pero estaba muy difícil de ver y realmente era pues porque bueno eso sí va a salir nada más que para qué lo haces en MS2 si ahí no tienes tanta diferencia entonces mejor hazlo en MS2 y ahí tu vida será más fácil ¿no? o sea qué necesidad y entonces de todas maneras este el vanadium Pentoxa no daba tan buenos resultados y al final este no como que no no crecía muy consistentemente entonces ya por eso lo dejamos ya fue donde este como ya resultó este muy bien pues ya nos enfocamos en ese y al otro y no es el único porque ahí tuvimos una fuerte competencia con otro grupo que hizo un trabajo muy similar pero lo hizo en WSE2 o sea en dieselenuro y ellos utilizan otro precursor ellos no utilizaron este y le sale bien a nosotros no sale mejor pero le sale bien a ellos también y gracias doctora Ana damos una pregunta respecto a las medidas magnéticas las hicieron en en bulto o las hicieron en películas en láminas verdad como aparece en el si fue prácticamente el dispositivo se hacía toda la caracterización se creaba el efecto my precious del señor de los anillos que tienes tu material y ya no lo quieres soltar y no quieres que le pase nada porque ahí le medías no pues ya le medí el RAM ya le medí la PL y luego ya hice el dispositivo y ya le medimos el transporte y ese mismo te lo llevas y lo metes también y todo lo quieres medir al mismo y es la forma en que tienes de saber que realmente las cosas son consistentes y no pues está está difícil saber entonces sí es muy local pero sí los ahí los los revisores del artículo pues se ponen muy difíciles no no puedes publicarlo con una medición siempre te dicen no a ver a ver a ver cuántas cuántas mediciones hicieron si esto sí si es entonces sí se tuvo que repetir eso sí bien complicado pero se tiene que repetir porque si no pues realmente no sabes si de veras el 2% era la buena o si era el 8% o cuál es el bueno pues sí pero sí es en local localmente la reproducibilidad es importante y eso siempre nos lo pregunta la pregunta era si la medida magnética o sea hay en en bulto o sea en sólido compactado o puede ser en película sí en sustrato no era en device de hecho en el en la peliculita o sea en la monocapa y era en el device entonces también ahí pues ahí tienen su su polémica en ese campo del magnetismo porque dicen no pues a mí se me hace que viene del sustrato cuando salió el primer artículo del creo que es bs2 ay creo que es un nature nanotechnology este no pues se salió y se publicó pero fuertemente atacado no no a mí se me hace que es el sustrato a mí se me hace que es el no sé qué a mí se me hace que es el no sé cuánto y realmente los que lo miden pues se aseguran de que no vaya a ser un efecto que venga de aquí de acá después también nos pedían que que al manipular la muestra pues nunca la anduvieramos manipulando con con pinzas metálicas entonces ahí tenemos ya de todas tenemos de carbono tenemos las metálicas tenemos las de plástico bla 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 sí es importante sí para que no andes mezclando una con la otra y todo pero sí sí o sea sí está como que bien confirmado que sí la señal venía al material pero sí difícil de estar repitiendo eso cada vez cada vez pero pues sí se tiene que hacer y se hace muchas gracias doctora Ana y muchas felicidades muchas felicidades por sus logros su reconocimiento muchas gracias muy bien alguien más tiene preguntas yo tengo una doctora Ana sí a ver adelante todos los sistemas que ha mostrado son periódicos son 2D algunas de esas estructuras recuerdo que el disulfuro de molibdeno también puede formar cúmulos y el bang up debe de cambiar por ejemplo bueno ya sería lo molumo ¿qué tanto se puede mejorar o qué tanto me beneficia pasar de una 2D a una 0D o si se busca eso o es contraproducente con los materiales que ustedes tienen? pues no tengo mucha experiencia en cúmulo ni fulereno de estos materiales pero sí sé de los nanotubos de nanotubos sí se hacen de hecho por ahí por los principios de los 90 hay un grupo que de una persona es me parece que es griego pero viven en Israel este se llama Recheftene Recheftene tiene mucho trabajo en diobium disulfide dice proletum esteno y pero en nanotubo en nanotubo su interés siempre ha sido los nanotubos y capitas gruesas pero no la monocapa no entonces él fue una persona que ahí brincó un poco cuando comenzó todo el pues así el interés muy grande de la gente en este material este decía no pues si yo ya tengo mucho trabajo en esto y también cuestionaba mucho las cuestiones de fotoluminiscencia decían ah pues es que esa fotoluminiscencia que les extraña si eso puede venir del óxido como que tenía ya como que ya mucho historial ya de haber pues trabajado con estos materiales nada más que no en la monocapa y pues sí evidentemente es otra onda ya la monocapa pues es otra onda completamente pero yo creo que cada uno puede tener sus aplicaciones diferentes y para el caso concreto del nanotubo que es el que yo conozco se hicieron muchos estudios o varios estudios hay teóricos de la quiralidad número de capas y eso para tratar de acomodar las propiedades este electrónicas por ejemplo el gap y no pues ahí sí se vio que la curvatura ayuda muchísimo y la curvatura te puede dar una pues es una modificación en un rango muy amplio por ejemplo yo digo no pues de yo voy a dopar en la en la capa así este 2D como las que estoy mostrando no pues le voy a meter molibdeno a la de disulfuro de tungsteno y en un extremo caso a lo mejor puedo cambiar el gap de 2 a 1.85 que no es despreciable y es una prueba de concepto pero dices bueno pues es bien un poquito lo que le cambiaste o sea si yo le quiero cambiar de 2 a ver cámbiame de 2 a 0.5 ahí ya se pone más difícil entonces si lo haces por ejemplo con uno tubo pues en la curvatura el número de capas y todo pues prácticamente no sé tienes como que una herramienta más para poder lograr entonces en la cuestión de los cúmulos pues yo me imagino que también ha de haber cierto pues hay cierto encanto y cosas que se pueden pues perseguir ¿no? en los cúmulos ajá bueno también mi pregunta iba enfocada más o menos a que si son todas estas estructuras son estables si la temperatura no cambia mucho si no no sé si se se aumenta como ¿cómo se llama? eso es lo que tiene Ripplen de que se forman como una sábana o tiene que estabilizas con lo que está abajo con el substrato y no sé tener la idea de cómo podría yo pasar de un 2D a un 0D no 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 o si si encuentran estas cosas como los fulerenos no 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 curiosamente pues platicando con el profesor Recep Tene decíamos bueno pues ahí cuando cuando estabas haciendo los los este nanotubos y o sea ese es tu lo que tú quieres lograr pues a lo mejor ahí te salían las capotas pero las ignorabas porque tú lo que querías era pues encontrar nanotubos y en el caso de de tratar de hacer como un enrollamiento o colapsar la capa sería muy difícil que tienen una gran estabilidad y de hecho tienen una gran estabilidad en pues así en condiciones ambientales algunas de esas muestras así consentidas que que yo llegué a hacer decía no pues esta muestra está muy buena la voy a guardar y luego la volví a saber después de tres años así y además tenerla ahí en el cajón del escritorio sigue teniendo la fotoruminiscencia muy alta también dices bueno pero ahí está estabilizado con el sustrato pero también hicimos mucho trabajo en muestra suspendida para no tener el efecto del sustrato y que fuera en suspendida como en una grida así agujerada donde el hoyo no fuera tan grande porque también ahí se colapsaría se podría romper entonces agujeritos pues de dos micras más o menos que no es poco y ahí puede durar el material o sea y no se hace nada entonces ahí estoy hablando exclusivamente del disulfuro de trunceno el disulfuro de molibdeno un poquito más sensible y luego ya si te vas a los diselenuros mucho más sensibles y luego ya hay otros que ya pero no no los veo yo como que se junten que se colapsen sino más bien como que son atacados por la humedad como cuando hay humedad y entonces empiezan como a comer más bien como a comer pero no así que yo que yo piense que haya una forma así pues no, no, no no veo cómo pero sí sí tienen estabilidad la verdad para hacer una estructura de una capa pues muy estable bastante estable sí o sea esas muestras ya se les han hecho tratamientos térmicos y cosas de esas o no no tiene importancia hacer ese tipo de tratamiento ya tengo la muestra ya la saqué ahora voy a someterla a temperatura a ver qué pasa con esta sí sí este es muy interesante hacer tratamientos hemos hecho este casi no publicamos eso pero sí sí lo hacemos porque alguna vez hicimos por ejemplo irradiación con unas de iones y luego tratar de componer el material a ver trátalo de componer ponle mételo al horno de nuevo trata de pasarle nuevamente el precursor de azufre a ver si se compone y te vuelve a subir la señal de fotoluminiscencia como la tenías este eso es es alguna de las cosas que estudios que así más o menos sistemáticos hicimos este también el calentamiento pues sí indirectamente sí se se hizo porque estábamos tratando de hacer un segundo paso en en un material que que era el WS2 para doparlo con carbono nada más que no pude hablar de eso que ya no hubo tanta chance pero ahí se exponía el material a un plasma de metano un plasma de metano y ahí veías como lo podía atacar y incorporarse algunos átomos de carbono pero ahí sí tenía que ser con plasma de RF porque si lo querías hacer sin plasma nada más pasar el metano calentar ahí te echabas el material o sea y a cierta temperatura pues sí si te lo echas entonces hay que tener cuidado en qué cantidad de o sea cuando estés haciendo tratamientos por alguna razón que a lo mejor es otra razón como por ejemplo el dopaje pues sí hay que saber muy bien hasta dónde el material te va a aguantar y sí sería muy interesante realmente hacer un estudio sistemático bien de todos en varios ambientes por ejemplo no pues en en ambiente de argón con un con una presión de tantos tor este no sé de 10 a la menos 3 por ejemplo este ya decir no pues qué tanto te aguanta realmente o qué tanto que le pasó después ver las propiedades ópticas y todo pues sí 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 es necesario o sea cuando cuando uno está ahí y lo necesitas pues lo haces pero sí a lo mejor hacerlo y sacarlo pues sí estaría interesante bueno esa pregunta también va dirigida a lo ya lo tengo ya tengo un dispositivo no sé si quiero utilizarlo como un disipador de calor o algo pues debería yo de tener una idea de esa estabilidad térmica ¿no? ya pensando en un dispositivo sí 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 y definitivamente que el sustrato sí ayuda ¿no? el sustrato sí sí va a ayudar pero sí es limitado y y lo que bueno la gente hace mucho también es el el encapsulamiento cuando existe la sensibilidad pues de volada encapsularlo y ya encapsulado pues ahí sí te va a aguantar mucho más de lo que te aguanta sin encapsular y se puede encapsular así para hacer dispositivos se utiliza mucho el hojitas de HBN el nitrolo de boro hexagonal para encapsular y así ya bien a gusto el material lo sigue estudiando sin sin que se se afecte sobre todo lo tiene que hacer la gente que hace que que trabaja con materiales que son muy sensibles que batallan mucho que se le estropean o que ya no te da lo mismo ya cuando lo estás midiendo porque pues ya tiene mucho ahí ya 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 se calentó ya 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 ah también con el raman con el láser del raman si se te pasa la mano este de la potencia pues ahí se hace el hoyote inmediatamente se quema hay que tener mucho cuidado con la potencia también a potencias altas puedes alterar la señal de manera como artificial porque lo calientas demasiado ya está nada más es con respecto al a qué huelen esos materiales digo tienen azufre sí sí tienen un olor especial o no hay huevito podrido cuando no no este pues los hacemos todos en campana porque sí se pueden generar un poquito de sobre todo por ejemplo el diselenuro este cuando utilizas el selenio este sí sí puedes generar este compuestos tóxicos entonces sí se tiene que manejar todo en campana y todos los desechos ahí mismo juntarlos y ya sacarlos pero sí 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 me ha tocado por ejemplo con trabajando con el H2S se se le hace como que una capita así sólida y sí pues igual un poco así pues como azufro azufroso ¿no? pero solamente tiene que dejarlo que se ensucie demasiado el tubo para que llegues a percibir eso realmente así en la cotidianidad pues no no olemos y qué bueno porque si oliéramos pues sería que nos estamos exponiendo ahí quién sabe que pues con el azufro a lo mejor no hay tanto problema pero con el con el selenio sí de hecho hay un caso de un estudiante yo lo conocí que sí se pues se intoxicó este con selenio pues andaba trabajando ya muy noche y no sé qué sucedió que si estuvo intoxicación pues sí también hay que tener cuidado pero no así lo que es el pues el sustratito así con los con los cristales pues no 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 nunca huele a nada muy bien pues no sé si alguien más quiera participar un comentario alguien me pidió tu correo lo escribió en el chat que si les puedes proporcionar tu correo yo creo que está pensando en preguntas colaboraciones lo aparece en la presentación Ana no creo es un punto pero aquí lo pongo hay no no sé el chat no lo encuentro el chat a ver chat 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 aquí no bueno yo tengo el del correo si quieres yo lo pongo con mucho gusto pues si me buscan ahí en el google o lo sale el correo pero si no si se los quiere compartir claro que sí no 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 encuentro el chat es que apenas bajé el teams lo bajé para ya lo escribí para los que estén interesados ya lo escribí en el chat y así se puede hacer una colaboración sí como no con mucho gusto bueno ya nada más ya nada más como para saber cuántos integrantes tienes en tu equipo todos son postdocs son estudiantes de postgrado seis somos seis ahorita son tres estudiantes de doctorado uno de maestría que se acaba de graduar que se va a quedar de técnico y otros dos de licenciatura ajá son seis y ahorita invitamos a a un postdoc pero todavía no llega pero pronto va a llegar y sí para que nos ayude porque sí hay mucho trabajo eso es lo que lo que nos sobra y lo que necesitamos más gente para que nos ayude pues muchas gracias doctora por haber aceptado la invitación con mucho creo que todos los muchachos los que están haciendo cosas en el laboratorio vieron técnicas vieron cosas que ya son para ellos cotidianas nosotros nos dedicamos a hacer cálculos y le entendemos más de ese lado pero bueno sí creo que nos ha servido también a nosotros de ver qué métodos utilizan para crecer estos materiales caracterización y todo esto sí y no y pues sí ojalá hubiera puesto más de cálculos porque sí tenemos mucha colaboración nada más que como yo no lo hago o sea lo uso y me sirve mucho pero no lo hago yo entonces casi no incluyo tanto pero sí tenemos más este artículos con mucha colaboración o sea que tiene mucha componente teórica y pues no les agradezco mucho su tiempo y la invitación como les repito a mí siempre me gusta pues una oportunidad así para que yo me ponga a hablar de las cosas que me gustan a mí pues está muy bueno para mí siempre y sobre todo pues ahí con compatriotas ¿no? entonces pues y ahí si cualquier pregunta que tengan o algo me quieren mandar un correo pues aquí yo les contesto a ver cuándo se nos hace volver a coincidir en un congreso como esta vez en Puerto Vallarta ¿no? ahora que ya no veamos unos cuadritos negros exacto bueno pues sí ya cuando pasemos a ese momento que ahí parecía que ya mero llegábamos pero parece otra vez que ya no pero bueno pues nos da oportunidad por ejemplo de este tipo de encuentros que pues también son válidos pues nos despedimos muchas gracias hasta luego cuídense mucho muchísimas gracias y gracias otra vez por aceptar hasta luego hasta luego buenas noches